Y recuerde que este segmento de Noticias 57 es patrocinado por las abogadas de inmigración Acosta y Fraga. Si usted necesita trámites de inmigración, llame al 561-582-1888. Las abogadas Miriam Acosta Castriz y Gina Fraga, ellas hablan su idioma y les pueden ayudar. Esta noche en Noticias 57, estudiantes de la FSU enfrentan cargos por doble asesinato. Familia de hombre muerto por policía se prepara para presentar demanda civil. Y una grúa se desploma en West Palm Beach. Noticias 57 comienza ahora. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos a Noticias 57. Y así damos comienzo a las informaciones locales. Austin Harroff, un estudiante de 19 años y de aspecto inofensivo, fue este lunes el protagonista de una escena difícil de creer, ni más ni menos que un ataque caníbal precedido de un doble asesinato. Sucedió en Tacuesta. La policía acudió a una llamada de socorro relacionada con un ataque a una pareja. Al llegar, los agentes encontraron a un joven arrancando a mordisco el rostro de su víctima. He visto muchas escenas del crimen, confesaba el sheriff del condado, y nunca había visto nada tan violento, nunca había visto tanta agresión en un homicidio. Mientras tanto, muchos de sus compañeros están probablemente preparados para volver a la escuela. El estudiante de la Universidad del Estado de la Florida, Austin Harroff, se encuentra detenido y sospechoso de un doble apuñalamiento mortal en el área no incorporada de Jupiter, donde asesinó a una pareja. Las autoridades todavía no se explican cómo pudo suceder este crimen. Y un hombre de 35 años de edad murió el martes por la noche, después de haber sido atropellado por un coche en West Palm Beach. La oficina del sheriff del condado de Palm Beach dijo que el hombre fue identificado como Junior Francois Derivere. Este fue atropellado por un auto de marca Chrysler el martes a las 8.49 de la noche, cuando el hombre se disponía a cruzar una calle en West Palm Beach. Las autoridades informaron que el hombre murió minutos más tarde, después de ser llevado al hospital. Y una pareja del área de Penn Hanley de la Florida ha sido condenada a 10 años de prisión por dejar que sus niños bebieran líquido de drenaje utilizado comúnmente para la fabricación de metanfetamina. Los sujetos son Amber Nicole Colley, de 24 años de edad, y Cale Joseph Colley, de 27 años. Estos fueron condenados la semana pasada después de declararse no culpable a múltiples cargos de abuso infantil y drogas. Mientras tanto, en este momento, el caso de la muerte a tiros del joven DeMarcus Zimmer por un policía está en manos de la Fiscalía del Estado. Zimmer fue muerto a tiros el 23 de abril, no tenía antecedentes de ninguna actividad criminal y respetaba las leyes, según dice la madre. Pero, ¿qué pasó ese día? Ahora su familia está planeando presentar una demanda civil por este asesinato del joven DeMarcus Zimmer, muerto a tiros por el oficial de policía, quien le disparó varias veces por la espalda. Y el cuerpo de bomberos del condado respondió a una llamada sobre el colapso de una grúa cerca de Hypo Loopsop y Lyons. Los funcionarios dicen que informaron de una grúa de 165 pies que estaba en llamas y se había derrumbado. Los bomberos pudieron rápidamente controlar el fuego y capaces de apagarlo. Ahora llegó el momento de pasar con la abogada Miriam Acosta y la firma de abogados Acosta en Fraga, Love Office en Lake Worth. Adelante. Gracias, José Luis. Como estamos de vacaciones y en pleno verano, quiero advertirle que hay cuatro grupos de personas que no deben de viajar fuera de los Estados Unidos. Si usted ingresó a los Estados Unidos como turista y se le venció su estadía, usted no puede viajar fuera de los Estados Unidos. Si viaja al regresar, inmigración le puede negar su entrada y cancelar la visa. Se lo advierto porque hay muchas personas que creen que los seis meses de duración que le dan en los Estados Unidos es lo mismo que la visa que tal vez tengan en su pasaporte por 10 años. La validez de la visa no tiene nada que ver con su permanencia en los Estados Unidos. Así que ojo y mantenga su estatus durante esos seis meses que le otorga inmigración. Si usted le han otorgado la acción deferida de menores o visa por ser víctima de un crimen o tienen TPS, por ejemplo, usted no puede salir de los Estados Unidos a no ser que pida un permiso de viaje. Si usted está en un proceso de residencia y ha aplicado para la residencia, usted no puede salir de los Estados Unidos a no ser que pida un permiso de viaje. Si sale durante ese proceso de inmigración, inmigración lo toma como que usted ha abandonado su aplicación y es probable que no le dejen volver a reingresar a los Estados Unidos a continuar su residencia. Finalmente, no viajen fuera de los Estados Unidos si ha cometido un delito. Consulte con un abogado de inmigración antes de hacer su viaje. Hay delitos por el cual lo hacen deportable. Y al salir de los Estados Unidos cuando regrese, lo pueden referir a la corte de inmigración para una deportación. Así que preparen su viaje, pero si necesitan el permiso, trámítelo antes de irse para evitar complicaciones. Si tiene alguna pregunta al respecto, no duden en llamarme. Miriam Acosta Castriz al 561-582-1888, 561-582-1888. Gracias. Interpage es el sistema de emergencia inalámbrico que usted necesita para el control de incidentes en su casa o negocio. Con cero pago mensual, 30 días de garantía o le devolvemos su dinero, un año de protección y asistencia técnica de por vida. Llámenos al 1-800-992-1000. O visite nuestra página de Internet www.iplp.com.